¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a seguir con los niveles galácticos. Vamos a darle sin miedo al éxito, que chiquen sus madres las condiciones, nosotros le damos... O sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué checo las condiciones, güey? Si puedo ir así. ¿Por qué soy tan fuerte, güey? ¿Por qué ya viene una cosa de esas, güey? Señor, ¿por qué vienen dos, güey? Señor. Me has mirado a los ojos. Ojos, this is the remix. ¿Por qué viene ese, güey? A ver. ¿Cuál miedo, perro? Roberto, chupapigas. Vamos así. Un pixie solo les pone en su burger. Ajá, sí. Pixie solo, güey. Perfecto, ahí va una. A dormir, puerca. Duérmase, señora. Ahí va el otro. Duérmanlo, 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 duérmanlo. Le rompieron el escudo, ¿no? Ira, ira. Pixie carrito, pixie carrito. Sencillo el tutor. Uy, sencillo el tutorial. Sencillo el pedo, ¿eh? Sencillo el pedo. Ay, qué chido. Fuego. Perfecto, perfecto, ¿eh? Le construyo. Digo, le pongo un pixie. Ya estamos del otro lado, ¿no? O sea, burloleada fue por el panzón gorila ese de la estrella. Sencillo. Ya está, güey, ya está. Estamos muy potentes, ¿eh? Para este pedo. Oye, cuando tienen puesto el escudo no los puedes stunear, ¿verdad? Siento yo que cuando tienen puesto el escudo no los puedes stunear. Creo. Creo y siento. No sé si estoy seguro. O sea, no sé si es así. Pero GG, ¿no? GG este. Ay. Solo puedes usar la fila. Con media fila me hubiera rifado, güey. Con el pixie. Déjame el pixie rojo. Y un gato tanque. Y el pixie me hace carrito. Me van a surrar en los comentarios. No, Orlando. Es que tienes que evolucionar, gatos. Y yo. Pixie. Pixie carrito. A ver. Tritón. Eh, aquí no hay condiciones, güey. ¿Por qué? Tengo miedo, güey. Y no estamos en un planeta, mira. Ah, no, sí. Es algo muy pequeñito, mira. Se quita el gato y hay una piedrita ahí. Chiquita, chiquita. O sea, déjenme pongo un deck, perro. No, ahorita vengo. Bueno, la neta me dio hueva. Lo puse igual. Pero con la Ron Ron Nicola por si sale algún crítico. Digo algún metal. Oye, está muy cerca, güey. ¿Por qué está tan cerca? ¿Y por qué la música está tan? El remix. Masivo. ¿Qué se hizo? Quieto, perro. No, Marta. Una foca. Ah, no. Es un arbal, ¿verdad? No, es un delfín. Venga, tu roño. Me espantó, güey. No mete mucho daño, ¿sí? Oye, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Estás tonto, carnal? Inga, tu burger. Ahí viene el hipotálamo ese. Mamá huevo, ok. Pixi carrito. A su máquina, ok. Amá. A ver, a ver. Asumo daño. Pixi. Pixi carrito. Pixi carrito. Vamos así. Pium. Let's go. Ok. A ver si ya lo estunean. Pixi carrito. Pixi carrito. Pixi carrito. Yo confío. Ok, let's go. Oye, el arbal tiene fuego. Creo que con eso ya no me pegan en base, ¿eh? Creo que con eso ya no me pegan en... Perfecto. Pixi verde carrito también. Perfecto. Güey. Soy un asco y me siento orgulloso de que me hagan carrito. Ja, ja. Pium. Let's go. Tutututun. 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 Carrito. Carrito a domicil. Ja, ja. Es que sí llegué a ver alguna vez un comentario, güey, que me decía. Es que tú solamente te haces carrito de los Pixis y yo de... Pues sí, güey. Pues sí. Los tengo. Los voy a usar. No hay pedo. Ja, ja. Vamos así. GG, pa. GG. Allí. Fuego. Perfecto. A la primera, papi. Sencillo. Pixi carrito. Güey, buen anuncio. Ahorita vengo. A ver. Ay, cabrón. ¿Por qué puse antes de que...? Ja, ja. Vieron el anuncio conmigo por perros. Lo vieron. Lo vieron. Ahí está. Vamos contra Plutón. ¿Qué condiciones hay aquí? Normales, especiales, mega... Déjenme acumular el décor. Ahorita vengo. Ok. Vamos a darle. ¿En Plutón qué había, güey? Bueno, no sé. Es que estos son nuevos, ¿verdad? No se repiten porque hace... En el capítulo pasado no había focas. Y gatorroña me amenazan. Oye, no tengo nada barato para empezar, güey. ¿Qué hago? Esa cosa pega mucho, güey. Pixi carrito, pixi carrito. A ver, vamos a poner esto. Para hacer un poquito de tiempo, güey. Oye, creo que aquí el pixi carrito no me va a jalar, ¿eh? Vamos, vamos, pixi carrito. Ah, yo confío. Yo confío, vos, 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 eh. Pium. Ay, perfecto. Tenemos que sobrevivir a esos cosas. Y el pixi carrito me va a salvar otra vez. Cui. Pium. Qué buena estrategia, güey. Pixi. Top 10 estrategias a Nimi. Le pongo un pixi. Asumo daño hasta que pueda tirar mi pixi. Y Gigi. Pium. Güey, soy muy bueno. Fuego. No, todavía no, todavía no. Bromita, todavía no, todavía no. Porque me podría servir después. Vamos así. Y voy a ponerme a Kira, güey. Me encanta la Kira, ¿eh? Aunque creo que no jala tanto, pero a mí me gusta mucho ya. Soy fan. Tiene una pica, güey. Mamalón, mira, mira. Pium. Es como el vato de... Lele panza, lele panza. Te pico la panza. Y lo agujerea. Pium. Está bien chingón. A ver, ahora... No sé, güey. Nunca pensé llegar tan lejos. Pixi verde. Y ahorita sale un bumbum rojo, ¿no? Una madre así bien extraña. Ojalá que no, ojalá que no. A ver... Creo que sería un buen momento para un lugar. Por si es que tengo que stunear cosas. ¡Cui! ¡Fuego! Perfecto, perfecto. El aquí... Ah, y es que esta fase de Akira no estunea, güey. Bueno, no importa. Igual tengo mucho daño para aliens. Esto está sencillo. Pium. Mientras sean aliens, güey. Esto está sencillo. Pium. Ahí estira. Sentellos. Pixi carritos. Pixi carritos. Todos. Pium. Pium. Mira. No tienen oportunidad contra los pixis, güey. Están muy rotos. A ver. Pium. Y el luga apenas llegó. Qué capo. Qué capo el luga. Vamos, vejimo. Róbate la kill. Pium. Ok, no se robó la kill, eh. Estas bases tienen mucha vida, pa. Ojalá mi base tuviera tanta vida para asumir un chingo de daño siempre. Y un tesoro. Perfecto. A ver. Rectángulo rojo. Aquí, ¿qué pide? Normales especiales mega raros. Es lo mismo. Pixi carrito. Se viene un pixi carrito. Pixi carrito. Pixi carrito. A ver. Inga turroña. Eso es muy rápido. Hay que entretenerlos un ratito con este. Inga turroña. Hay rojos aquí, güey. No, aquí no va a haber pixi carrito, eh. Creo. Ok, tengo que... No puedo hacer nada, güey. Tengo que aguantar tantito al inicio. Asumo daño. Inga turroña. Pixi, 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 pixi. No hay de otra. Pixi, 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 pixi. El pixi carrito ya no existe. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tal vez sí podía, güey, pero me dejé llevar. Me espanté, pues. Bueno, primero que nada... Trampita. Segundo que nada... Me pregunto si el dragón... ¿Podrá rifarse un way by one contra estos puercos? Porque el dragón está perrísimo. Sí, estamos de acuerdo. Pero es que son vatos con estrella, güey. Están muy potentes. Tú, 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 tú. Ok, pongo un dragón. A ver si rifa. Güey. Ni les hace nada, creo. Tú, 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 tú. Están nomadísimos. Ojo. No, güey. No, 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 no. ¿O sí? No, 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 no. Pium. Inga tu burger. Inga tu burger. Ok, ok. Aguantamos. Le construyo. Ya no tengo vida. Ya no tengo vida. Mi base. Mi base. Mi base. Inga tu máquina, güey. No, está potente este pedo, eh. 100% se ocupa Pixi Carrito. A ver, vamos a ver si puedo hacerlo. A ver, a ver. Inga tu máquina. Hay que alentarlos un poquito. Con que los alente lo suficiente, güey. Para que el Pixi... Es que estos vatos se mueven muy despacio aparte. El otro. Y no alento mucho, que digamos, ¿verdad? No, no alento casi nada. Cui, cui, cui. A ver. Necesito 3 mil. Espérate, espérate. Valkyria. Tal vez la Valkyria pueda. Estonadito, Papa Lobby. GG Manco. Pium. La Valkyria God. Valkyria God será. A ver. Valkyria Carrito. Valkyria Carrito. Eso, 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 eso. Uno se empujó. Otro se empujó. Perfecto. Vienen puercos rojos, güey. Ayúdenme. A ver. Cui. No, están muy fuertes. No. Cui. ¿Por qué el Pixie no vale...? Oye, ¿y si bajo el Pixie sería más barato? O sea, si lo bajo de... Miren, miren, miren. A ver. Quítate. Aquí, aquí. Me agarraron. Porque los Pixies cuando eran nivel más chiquito eran más baratos, güey. Yo me acuerdo cuando estaban chiquitos estaban baratos. 3.700. 1.100, güey. 1.080. Ay, perro. Me saliste estratega. A ver si rifan. Me saliste estratega. A ver. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, güey. Yo creo que con esto lo hacemos. Ay, pero aquí también hay rojos, ¿verdad? Ya la rigué. Capaz que sale un Oni, Noni rojo. Mira. Pixies chiquitos, güey. Pixies chiquitos. Con eso me la voy a rifar. A ver. Me construyo. Ni se ve, güey. Está bien panzón, bien enano. Todo chiquito, todo panzón. Mira, güey. Es un bebé. Pium. Ah, perro. Pero cómo pega, ¿eh? Ok. Sí, se puede banda. Yo confío. Mira. Todo chiquito, todo panzón. Pixie barato. Y el otro también, güey. Todo chiquito. Creo que no pegan tanto, ¿eh? Creo que no. Creo que les hace falta un poquito de daño. Pero ya tengo cuatro. Haz su máquina. Let's go. Pium. Pixie carrito. Ok, ahí. Pium. Pinga, turroña. Me están quitando terreno, ¿eh? No, mis terrenos. Pium. Tu, 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 tu. Viene mucho rojo, güey. Viene mucho rojo. Esas víboras son horribles. Fuego. Esas víboras son horribles, güey. Las conozco. Salen acá en mi pueblo. Pium. Inga, turroña. Valkia. Estunealas. Ok, ok. Ocupo algo antirrojos, pa. Los pixies chiquitos no están podiendo contra las víboras. No, las víboras, las víboras. Pium. El dragón. Cui. Ok. Se funaron a mis pixiesitos, güey. El barco, güey. Ahorita vengo, ahorita vengo. Ok, banda. Vamos a hacer un pixie carrito, pero pixie bebé carrito. Son buenísimos los pixies, güey. Y estén como estén, son buenardos. A ver. Vamos a mejorar un poquito porque te... Porque no puedo usar la cab... Ay, todo menso, güey. Todo panzón. Ok, no puedo usar los que traje antirrojos. Porque estoy todo menso, todo panzón. Pero puedo usar el barco. Así que hay que ciclar el barco rápido. A ver si puedo. Y en gaturroña, me están pegando. Queen, pixie carrito, please. Pium. Perfecto. Ese no pegó. Ese no pegó, F, en el chat. Y en gaturroña. Ocupo mi barco, ocupo mi barco. Pium. Perfecto. Pero tiene mucha vida, eh. Ok, viene otro. Necesito mi barco ya. Ok, pixie, tú puedes. Pium. Let's go. Ok, ahí yo creo que ya es momento del barco. Pium. De hecho, solamente tengo contrarrojos el barco, eh. Ahora que lo veo. Barco. Fuego. Ok, ok. Let's go. Oye, ojo, ojo. Sí se afunó las víboras, güey. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. El barco para las víboras. Los pixies para los marcianos. Y creo que ya perdí. Queen. Barco, please. Era para antier. Ok. Valkiria para que estunea un poquito. A ver si puede. Inga, turroña, güey. Está difícil. Vamos así. Vamos así. Otro pixie. Vegimo, Vegimo, Vegimo. Uy, no me acordaba que lo traía. Vamos, Vegimo. Ponle su burger. Perfecto. Ok, ok. Vegimo, carrito. Todos, güey, todos son carrito, ya. Vamos así. Yo creo que ya está, eh. Yo creo que ya está. Que chille. Perfecto. Por fin pudo mejorar, güey. Mira, mira, mira. A lo mejor el fuego. Por fin pudo mejorar, güey. Por fin pudo mejorar, qué bien. Pium. Pixies Bebés God, güey. Pixies Bebés God. De hecho, tal vez hasta salga mejor traer los pixies así, eh. Porque son muy baratos. No lo sé, Rick. Puede ser. Son muy baratos. Se ciclan muy rápido. Mira, ya tengo 20. Tan potentes los pixies bebés. Tú, 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 tú. Qué piola, güey. Los pixies bebecitos. Mira, pium. Le construyo. Le mini construyo. Free Fire. Sí, ajá. Mira, mira. Free Fire. Ahí está. No me dio un tesoro F en el chat, pero bueno. Nebulosa Esquimal. Y aquí, ¿qué es, güey? Lo mismo. Normal es especie. ¿Cuánto llevamos? Trece. Ajá. Entre más me lo... Perdón. Vamos a darle. Me los voy a llevar bebés. A ver qué tal jalan. ¿Qué hago contra esto, güey? Pingüino, no tengo nada contra un ping... Inga, tu burger. Asumo daño. Es que mis estos gatitos baratos, güey, para ciclar, no tienen mucha vida que digamos. Oye, ¿por qué aquí no hay rasgos, güey? ¿Y por qué es la nieve si es el espacio? Hola. ¿Puedo nuestro pixie? Pingüino. Pingüino. Ciclamos pixie. Oye, no pude traer de nuevo a los rojos. La cabezota y el soldado ese. Inga, tu... Oye, pero estos traen rompebarreras así chiquitos, güey. No, no traen rompebarreras chiquitos, pa. Ya valió burger. Pingüino. Inga, tu burger. Supongo que se la van a acabar rompiendo, pero se van a tardar. ¡Fuego! Oye, no cae su barrera, güey. Tiene muchísima vida. Ayúdenme. Padre nuestro que... Señor... La florita sí puede, la florita sí puede, creo. No pudo, no pudo. Oye, qué barrera te noté. Inga, es un tanque esa cosa, ¿no? Porque creo que no mete mucho daño que digamos. Creo que le está tanqueando cañón. ¿Por qué, güey? Tiene... Es irrompible. Siento que ya debería haberla rompido hace rato, ¿no? O roto, como se diga. Pium. Pium. Reconstruyo. Mejoro. ¡Fuego! ¡Uuuh! Ni se mueve, güey. La cosa esta. ¿Y si sí es irrompible, güey? Estoy aquí media hora y no pasa nada. A ver. Necesito un vejimo para que meta mucho daño. Y vemos si es irrompible o no. Porque el vejimo debería romperla. Con el daño brutal que tiene. Pium. Pium. Creo que no, güey. Creo que estas cosas es irrompible, ¿eh? A ver, voy a pausar un ratito. Ahorita vengo. Si es irrompible, banda. Si es irrompible. Llevo aquí tres días, güey. Y es irrompible. Inga, tu máquina. Ocupo un pixi que no tenga... Que no esté chiquito, pues. A ver. Mega raro. Voy a llevarme el rojo, güey. Que no esté chiquito. Y me llevo el verde chiquito, por si acaso. Y déjenme cambios que no sirven. Ok, let's go. Yo no sabía, güey. Qué irrompible esa cosa. Yo no sabía. Está cañón, ¿no? O sea, si no le pegas con un antibarreras, güey. Vas a mamar. Vas a valer puro nepe. Está cañón eso, güey. Yo no sabía. A ver. El problema aquí es que no sé si el pixi chiquito o verde va a poder solo. Porque como tiene un rango específico para pegar, güey. Y el pixi rojo pega más. Entonces está curioso. A ver. Creo que sí puede. Creo que sí puede. Con la ayuda de los baratitos, güey. Si va a poder. Yo no sabía eso de las cosas estas, ¿eh? Nadie de ustedes me lo dijo. Culones. Nadie me dijo, güey. Nadie me dijo. Siempre me andan regañando, güey. Pero se les pasó un pequeño detalle. De que esa fucker tiene barrera irrompible. Sí, si no es con antibarrera. A ver. Y del pixi. Rómpele la barrera a la puerca. Qué fácil, güey. Qué fácil es. Qué fácil es así. Vamos así. Ponemos esto. Le construyo. Oye, quiebra voz, güey. Porque no creo que eso haya sido el boss ya. Tengo miedo. A ver. Ocupo el este porque este es buenardo para stunear. Inga tu máquina. Fuego. Vamos así. El Akira sin evolucionar, güey. Es buenardo para stunear marcianos. Pium. Adiós. Adiós. ¿Cómo se llama? Barrera. Perfecto. Pium. Let's go. Qué fuertes están las ovejas entonces, ¿eh? No lo había notado porque siempre traía antibarrera. Pero qué fuertes están si no tienes antibarrera. Pium. Sencillo. Y con antibarrera es súper fácil, güey. Qué crazy. No, pues qué crazy. No. Pium. Ahí va este pedo. Pium. Está fácil, güey. Nunca se me había ocurrido usar a los pixies chiquitos. Creo que llevo una vida desperdiciada. Pium. Let's go. Ahí estamos. Let's go. Sencillo. Fácil. Para toda la familia. Fuego. Perfecto. Vamos al que se. ¿Cuánto llevo ya? 18. Inga tu burger. Una más, ¿no? Una más. Es que me gusta mucho este juego. Solo 4.000 o menos. ¿Cómo? Chale, güey. No me pude traer al vejimo. Pero sí me pude traer a los pixies. Así que el carrito sigue. El carrito nunca se detiene. Ay, perro. Eso se ve muy pro, ¿eh? Gato ojo. Con razón. Mira, sí parece un ojo de gato, ¿no? Ese pedo. Ok. Viene esa cosa. Y por suerte yo traje un pixie chiquito, güey. Para meter daño rápido. Pero tal vez debería esperarme al grande. Sí, me espero al grande. Porque me encanta la grande. Vamos a esperar tantito. Asumo daño. Asumo un chingo de daño. Asumo muchísimo daño. Está bien. Fui. Pum. Ok. Ocupo otro pixie también. Espérate, espérate, espérate. Ahí va. Let's go. Porque hay ángeles, güey. Porque hay ángeles aquí. Ok. Ya cayó eso. Perfecto. Valkiria. Valkiria está bien, creo. Afrodita. Digo, cyborg. El pescador. Otra. Fuego. Perfecto. Re emocionado vamos así. Ponemos otra cyborg. Perfecto. Otra cyborg. Perfecto. Otra cyborg. Pura cyborg. Esto ya está, ¿eh? Esto ya está. Sí, sí, sí. Sencillo, sencillo. Es que los pixies te hacen un paro. Oh, te la neta. Fuera de pedo sí son un carrito cañón. Güey. Fuera de pedo. Los pixies son el carrito que más me ha encantado traer en mi vida. Gracias, pixies. Jamás esperé que se veían como torombolos, pero fueran tan buenos. Qué capos. Güey. Aquí habrá voz. Güey, no creo. No, no hay voz, no hay voz, no hay voz. Sí, porque según la mariposa tuvo que haber sido difícil, ¿no? Según. Aunque estuvo muy fácil. Güey. Juego. ¡Uy! Perfecto. Superior destello. Sencillo. Parate a la familia. Nebulosa huevo. Cuatro mil. Bueno, banda, ya le seguimos después porque ya la neta ya está largo este pedo. Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima, chao. Perdón por tanto video. Bye. Bye.